¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy, de lo mejorísimo. El día de hoy es el primer video del año, aunque realmente ustedes lo van a ver los primeros días del año y yo lo estoy grabando justo el 31 de diciembre, a las 10, 20 de la noche, porque pues así soy yo, Workaholic. Y ahí está Chuck. Ok, así que el día de hoy tenemos un video sobre unas muñecas que tienen un pasado oscuro y... Bueno, no un pasado, más bien como un trasfondo, 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 así como muy oscuro. Y estas muñecas son bastante populares, entonces bueno, ustedes sabrán si las piden a los reyes o ya las regalaron o van a pedir estas muñecas de regalo. Ahora sí que ustedes son pues para decidir, simplemente yo les estoy contando como el lado oscuro de lo que son estas muñecas. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos adelante? Aquí por este lado va a estar apareciendo mis redes sociales, Instagram, me pueden seguir por allá para seguir las chocoaventuras con las muñecas malditas, con los duendes, con los todos, las cosas raras que tengo en mi casa. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo TikTok también para que me sigan por allá. Y pues bueno, recuerden suscribirse antes de que se vayan para que no les regalen una muñeca de estas. Y si quieren una muñeca de estas, pues para que les regalen una muñeca de estas. Y pues ahora sí, vámonos a empezar con este video. Y no olviden checar los videos anteriores. Bueno, pues ya vamos adelante. Ok, fantasmitas, así que una de estas muñecas son las muñecas LOL. No sé si ustedes las han visto, yo creo que sí. Yo creo que sí saben de cuáles me estoy refiriendo. Les digo, son muy 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 populares las dos muñecas que les voy a hablar el día de hoy. Pero estas son como una bolita, así como un circulito o algo así. Y ahí tú vas quitando como capas de plástico, así como que vas abriendo esa bolita y van saliendo que la ropita, que así como el vasito, los adornos, un collar, una diadema, los zapatos, esto y lo otro. Y hasta el final abres lo que es como que la esfera y ahí te sale la monita. Pues tú la puedes vestir, tú le puedes cambiar como que el vestidito. Les digo, la diadema, los accesorios, trae lentecitos así como para que coman y demás. Y ahí tú puedes decir, bueno, pues está bonita. Ya saben que a mí no me gustan mucho las muñecas. Pero bueno, está bonita, está entretenida, como que el factor sorpresa de que vas así como que, pues quitando las capas y van saliendo las cositas de la muñeca. Y así a simple vista por fuera, tú no puedes saber qué es lo que trae la muñeca o no. Entonces totalmente sorpresa. Y pues ya, entonces pues la muñeca tú sí la ves y ah, ok. Pero estas muñecas tuvieron un revuelo hace tiempo. Porque no son tan inocentes y tan lindas y tan para niñas como ustedes las ven. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, si han tenido muñecas, por ejemplo, las Barbies. Si le quitas toda la ropa, trae así como, pues aunque sea como pintado así sobre el plástico lo que es la ropa interior. Pues básicamente así trae estas muñequitas. Así como que, pues sí, el topsito y pues el calzón, como ustedes lo quieran llamar. Así como por encima. Todo está ahí muy bien y pues ya. O sea, tú le quitas la ropa y le pones y pues ya tal cual, ¿no? Bueno, porque se supone que es como una monita o una humana o yo qué voy a saber. Pero aquí lo curioso de estas muñequitas es que la gente ha descubierto. No porque los, así como que los fabricantes de estas muñecas hayan dicho, hayan revelado el secreto o demás. No, no, no. La gente que tiene estas muñecas descubrió esta cosa y cuando se descubrió y mucha gente pudieron comprobar lo que era realmente lo que, el secreto que guardaban estas monitas. Si fue así como, ok, no sé qué tan bien está que los niños tengan estas muñequitas. O sea, así mientras esté bien, todo perfecto, ¿no? Así de que la vistan y todo. Aquí lo curioso era que cuando la mojaban en agua fría, aparecía una lencería así como literal hardcore. O sea, muy, muy potente en estas monitas. Cosas que, o sea, no tendrían que estar ahí y curiosamente les digo, si fuera algo muy inocente no tendrán por qué esconderlo. Pero ¿por qué solamente cuando las mojan aparece y pues ya se secan y pues ya como que se les quita o se vuelve a ocultar pues esta lencería? Ahora, ¿qué dijo la empresa? Porque esto fue un revuelo súper gigante. Obviamente empezó en Estados Unidos, se fue como que corriendo a la voz, empezó a ser grande todo esto. Y tanto que la empresa ya tuvo que salir a decir, a ver, no, pues esto fue una equivocación. Nos tomamos estos temas como muy, muy, pues así como muy en serio. Y ahora sí vamos a tener como una, pues sí, un índice de calidad mucho más alto porque esto no puede volver a ocurrir. Sí, o sea, ¿cómo es posible que si están haciendo juguetes para niños esta cosa como que se les escape y no fue a una o dos muñequitas? O sea, porque luego sí logra pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de aquel caso que si no saben pues se los puedo platicar después. De un espejo que les daban juguete del diablo o algo parecido. De un espejo así que se veía todo rosita y así, ah, súper bonito para que los niños, no sé qué. Y, o sea, le picaba así como que decía algunas frases. Y en uno que otro espejo le quitaron así como que una calcomanía o abrían cierta parte de ese espejo, de ese juguete de niños y aparecía una mujer de, ah, todo horrible. Y las frases cambiaban y cosas así. Y no eran todos los espejos, eran uno que otro. Pero sí se hizo viral de que, o sea, por ejemplo, de 100 piezas, 10 estuvieran con esa cosa. Y eso sí fue de que un empleado lo hizo a propósito. Pero estas eran muchísimas, entonces no es como que una casualidad. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen muñecas LOL? ¿Han tenido muñecas LOL? ¿Ya saben de esta cosa que ocurre? No sé si a raíz de esto ya se haya corregido y de que si ustedes compraron de que ahorita para Navidad o algo así o de que se las trajo Santa o yo que voy a saber, si ya se le haya quitado esto. Pero bueno, la siguiente muñeca extraña que vamos a hablar el día de hoy son de los Casimeritos. Estos no, ya pasaron, o sea, bueno, estuve muy muy de moda creo que el año pasado. Muchísimos niños los tenían, muchísimos niños los pedían y estaban caritos. O sea, yo me metí así como de que a ver, ¿qué es eso de los Casimeritos? Y están bastante caros. Y bueno, son unos muñequillos raros, así como muy cabezones. Y lo curioso es que lo tenías que bañar, lo tenías que vacunar, le tenías que poner un nombre, que el acta de nacimiento, que esto es lo otro. Aquí lo que mucha gente catalogaba como perturbador era que fuera como tipo un bebé no nacido. Porque hasta lo tenían que poner como en una, pues sí, en una incubadora. Y en esa incubadora le pasaban, no sé si comida o algo así, pero tal cual se llamaba el cordón umbilical. Entonces era lo que decían que, pues estaba bastante perturbador que literal estos monitos fueran así como, pues un cigoto. O así como, pues sí, un bebé que no ha nacido porque no era tal cual un bebé. Y este, o sea, se necesitaba tal cual un compromiso estilo un tamagotchi. No sé si ustedes llegaron a tener un tamagotchi de que, pues era una mascotilla y lo teníamos que traer para todos lados. Aquí dice, hay que alimentarlos, bañarlos, vacunarlos. Lo más curioso es que estos monitos, estos cigotos, requieren según la propia dinámica del juguete unos cuidados similares al que necesita un feto para vivir en el útero y llegar a ser un bebé. Y ahora, a raíz de esto, así como de que, ¿cómo lo trates? Y eso era la personalidad que tenía este casimerito. Entonces, sí estaba un poquito perturbador, la verdad, un poquito, poquito. Y decía aquí, lo más espeluznante es que también les llaman bebés, solo que a diferencia de otros juguetes parecidos como los nenucos, estos cigotos bebés no han nacido y además ya tienen una identidad propia. Es que, les digo, era como si te lo dieran, pero todavía no nacía el bebé, entonces de ti dependía que naciera y pues ya lo tenías que cuidar y que lo cobró un umbilical y esto que lo otro. Y eso era lo que le llamaban perturbador. Y bueno, siempre tenían como todas las muñecas, así como que tuvieron un gran impacto, siempre tenían como un lado oscuro, así como una explicación de por qué se habían vuelto tan tan virales o tan famosos o cosas así. Pero en este, o sea, por ejemplo, la Barbie, ¿no? De que hizo el pacto con el diablo y que por eso se hizo mundialmente famoso y que por generaciones y que 100 años o 200 años, no sé cuántos tienen las Barbies. Pero en este caso fue otra cosa diferente porque lo que pasó, por ejemplo, con las LOL fue completamente diferente. O sea, sí fue algo así como, por ejemplo, un pacto con el diablo, pues no lo podemos asegurar. Pero de que algo raro ocurría con estos muñecos, sí estaba ocurriendo. Y les digo, no sé si ahorita, si ustedes tienen y lo sumergen en agua, aparece o a raíz de todo esto que se hizo, esta polémica, pues ya como que lo corrigieron. Y pues bueno, fantasmitas, ahora sí, ya me están llamando para ir a cenar la última cena del año porque son las 10 y media de la noche. Y bueno, entonces díganme en los comentarios, ustedes van a regalar esta muñeca, les han regalado, les van a pedir a los reyes, yo no sé, ustedes. Entonces, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden suscribirse, checar videos anteriores y pues eso es todo. Espero que se lo pasen muy bien, que tengan un buen año 2021 y nos estamos viendo al siguiente videito. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Bye. Chau.